Ángel Cagatriz Estaba ciego de tanta mentira Miraba el mundo de un modo distinto Así andaba yo Claro que tú no tenías la culpa Yo fui el culpable Tú ponías las condiciones tuyas Yo fui el cobarde Y esta vez la baraja se cambió No es igual, te lo voy a demostrar Vas a ver que me encuentro algo mejor Y al final te tendrás que disculpar Yo te amé, es verdad que te adoré Fui feliz, ignorante, pero fui Sin querer, al abismo me tiré Me perdí, en tus brazos me perdí Desnudo el alma y reconozco al menos Que algo aprendí de tu falsa ternura Y aunque no aceptes en ti mi recuerdo Esta será tu mejor aventura ¿Quién te dio la pasión que yo te daba? ¿Quién lo hará? No creo que nadie lo haga Puedes ir, si quieres al fin del mundo Pero en mí quedó parte de tu orgullo Camilo Andrés y Laura Vanessa Villanueva Con cariño Dicta, vemos el amor de Adonis Todos decían que me estabas mintiendo Yo no acepté y pensé que por envidia me hablaban así La fantasía me volvió prisionero Que relegué de mi propia familia por buscarte a ti Si yo hubiera sido más sensato No habrías jugado Con las intenciones de un muchacho enamorado Pero tú no tenías necesidad De fingir un amor que no existió Mi virtud fue decirte la verdad Y creer en ti, aunque duela me sirvió Si sufrí, la experiencia quedará Si lloré, quien no llora por amor Si perdí, no me vuelvo a enamorar Si gané, aprendí de mi dolor El vencedor no es quien pega primero Es el que lo hace de formas seguras Y aunque no aceptes en ti, mi recuerdo Esta será tu mejor aventura ¿Quién te dio la pasión que yo te daba? ¿Quién lo hará? No creo que nadie lo haga Puedes ir si quieres al fin del mundo Pero en mí quedo parte de tu orgullo Wilton Cudí, te amo siempre Música 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 Música